Muy estimados amigos, acabo de leer un artículo del reverendo padre Fernando Gioia que me pareció muy preciso y muy necesario para los días que nosotros estamos viviendo. Y es por eso que yo quería compartir con ustedes, para que todos conozcan este tema que me pareció muy, muy importante. Así está hasta el final, porque es ahí donde se va a explicar la mejor defensa delante del temible virus que está llevando al pánico gran parte de toda la humanidad. Hoy nosotros vivimos una circunstancia desconocida para la mayoría de las personas. Un virus que hace parar a toda la humanidad. Que hace detener en sus casas, confinados en sus casas, a más de la mitad de la población del mundo, esparciendo el miedo, provocando problemas sociales, psicológicos, que todavía están por agravarse. Nosotros pasamos de una vida normal, de relativa calma, para una situación de sobresalto, de emergencia sanitaria, en que la población no sabe cómo actuar delante de este virus con gran capacidad de propagación. Las ciudades están vacías, las actividades suspendidas, las iglesias están cerradas, los fieles desprovistos del apoyo de los sacramentos. Es muy importante que reflexionemos sobre esta situación inesperada y siguiendo, claro, con mucha seriedad, todas las reglas, todos los cuidados que debemos hacer para evitar el contagio, vamos a recordar algunos hechos ocurridos en tiempos de otras epidemias. Claro, no es la primera vez que el mundo sufre una pandemia. Hacia 1854 se expandía el cólera en Europa, una terrible y letal peste que atacó mucho a la ciudad italiana de Turín, años antes de que San Don Bosco fundara la congregación salesiana. El propio Don Bosco, lleno de confianza en la Divina Providencia, y claro, en su madre Santísima, la Virgen Auxiliadora, apacivó a los ánimos de los jóvenes, diciéndoles, Pero antes de todo, debes vivir en gracia de Dios y llevar al cuello una medalla de la Santísima Virgen María, que yo bendeciré y regalaré a cada uno de ustedes. Y rezarán todos los días un Padre Nuestro, una Ave María y una Gloria, diciendo esta ejaculatoria, ¡Líbranos, Señor, de todo mal! La epidemia crecía y en esta época más de 60% de los afectados eran llevados hacia la muerte. El oratorio tenía alrededor de 100 jóvenes en esa época, y Don Bosco aconsejaba seguir, claro, las precauciones pertinentes, pero sobre todo lo llamaba a mantenerse en estado de gracia delante de Dios, aconsejando que hiciesen una buena confesión y recebiesen la comunión. Os aseguro, decía San Juan Bosco, que si hacen esto, ninguno de ustedes será atacado por el cólera. Varios de sus colaboradores, incentivados incluso por el propio San Juan Bosco, se ofreceron como voluntarios para socorrer a los enfermos. Importante esto, ninguno de ellos se enfermó de cólera. El santo agradeció a Dios en una misa por haberles conservado, decía él, la vida en medio de los peligros de la muerte. En tiempos más lejanos, 1686, Santa Margarita María Alacoque, aquella que recibió las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, reveló a su superiora. Nuestro Señor Jesucristo desea que se mande a hacer unas placas de cobre con la imagen de su Sagrado Corazón, para que todos aquellos que quieran ofrecerle un homenaje, las pongan en sus casas. Pero quiere también que se hagan unas pequeñas, para que lleven puestas sobre su cuerpo. Nacía así una costumbre que se llamaba los pequeños escudos del Sagrado Corazón. Hacia 1720, una gran epidemia ataca a la ciudad francesa de Marsella. Fue a la Venerable Ana Magdalena Remusat, que Nuestro Señor Jesucristo anticipó el daño que causaría una grave enfermedad en toda esa ciudad. Le indicó el maravilloso auxilio que los maseyeses recibirían de su Sagrado Corazón. Es así que la Madre Remusat hizo con la ayuda de sus hermanas de hábito, milhares de escudos de tejido. La historia nos relata que poco después la epidemia cesó y el azote de la plaga se detenía como por milagro ante esta imagen protectora. Aquellos que llevaban este escudo no fueron contagiados por la peste. A partir de esta circunstancia, la costumbre se extendió a otras ciudades y también a otros países, pasando a llamarse detente. Teniendo a su alrededor, como vemos en el diseño, una frase que dice Detente, el corazón de Jesús está conmigo. Este muro que nos defiende, este pararrayos que aparta de nosotros los peligros es un arma de protección para los momentos que estamos viviendo actualmente. El detente se puede usar en la ropa, sobre el corazón o en el bolsillo, en la cartera, en el carro, en la casa. Ahora, no hay necesidad de una imposición especial, como es el caso de los escapularios, pero sí, es muy recomendable que tenga la bendición de un sacerdote. El Beato Pio IX concedió en el año 1870 la aprobación definitiva para esta devoción. El bendijo, el primer, detente diciendo Yo quiero que Satanás, de modo alguno, pueda causar daño a aquellos que lleven consigo este escudo, símbolo del corazón adorable de Jesús. Detente, que el corazón de Jesús está con nosotros. Que Él nos proteja contra los peligros que corre el mundo ante la pandemia del coronavirus y que la Santísima Virgen María nos cubra con su manto. Nos vemos en un próximo programa. Y no deje de tener su detente. Salve María.